No sé cómo te explico que no quiero vivir contigo Que esto no tiene caso, sigamos como amigos Mi vida no la veo así, mi libertad se pierde No quiero hacerte daño, no, pero por favor entiende Es preciso que no me veas y pienses de mí lo que quieras Todo se complica y yo no quiero eso Vivamos el momento y disfrutemos de eso, nada más No quiero caer en tus manos, solo quiero que estés en mis brazos Si tan solo al mirarnos, al mundo vuelta le damos Porque acelerarnos, hacer lo que todos hacen Hay que estar muy seguro, para con quien casarse La vida no es solo un día, todo se complicaría Sácate eso de la mente, piénsalo bien Lucía Libérate, sácate eso de la mente Es una broma, dime que sí, oye Yo creía que tú pensabas muy diferente Libérate, sácate eso de la mente Sé que me quieres, que conmigo quieres dormir Mami, de una manera decente Libérate, sácate eso de la mente Yo no esquivo en tu conversación Pero busquemos un tema mucho más corriente ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Échate pa' allá No me cuentes más historias Mira los tiempos de novela quedaron atrás ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Échate pa' allá Perdóname, si soy muy brusco al hablar Pero mi intención no es hacer que te sientas mal ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Échate pa' allá Disfrutemos la vida Ahora, mañana, no sé qué pueda pasar Baila contigo Mejor dame un beso Con dulzura ¿Quién sabe cómo es? Déjame gozar ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? ¿Por qué? ¿Qué tú estás llorando? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Dime ahora, ¿por qué estás rezando? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Oye, ahora no puedo decirte cuándo, cuándo ¿Qué pasa contigo? ¿Quién me está presionando? Pero sé que llegará el momento para casarnos Y seremos felices Felices A la, 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 le, 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 Gracias.